Buscar la inclusión y la dignificación del adulto mayor es el objetivo del programa 60 y Piquito, impulsado por el municipio de Quito. A través de talleres ocupacionales y recreativos, se busca que este importante sector de la sociedad se sienta saludable y activo. Este fin de semana en el Centro de Exposiciones Quito, abuelitos y abuelitas de todas partes de la ciudad pudieron mostrar sus habilidades. Como nos dan las clases, entonces aprovechamos haciendo y entonces a veces no podemos en dónde vender, entonces nos dieron oportunidad para vender. Estas iniciativas pretenden vincular a los adultos mayores entre sí, para que compartan sus afinidades, para que se distraigan y para que sigan siendo productivos. Yo tengo 74 años y todavía hago todo esto, doy cursos, enseñamos a la gente a que pueda hacer sus propias empresas. La soledad nos mata, el trabajo nos da vida. Hubo espacio para la muestra de manualidades, pero también para sentarse a recordar con la música de ayer. La propuesta está hecha, pero serán los hijos los que en muchos casos deberán motivar a sus padres para que se animen a involucrarse. Ellos nos dieron la vida, nos dieron tantas oportunidades, con muchos sacrificios, y creo que es la mejor oportunidad de retribuir con más amor, con más apoyo. Y es que al final, no importa la edad, sino las ganas de vivir. Paneservás, Ecuador TV, su televisión pública.